Gracias. Les vamos entregando, como siempre, la documentación con las notas sobre los acuerdos que esta mañana hemos tenido en el Consejo de Gobierno, para que lo tengan ustedes a su disposición. Comenzamos por un conjunto de temas que reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con los servicios públicos. Saben ustedes porque se publicó recientemente que Castilla y León es la comunidad autónoma de España que más porcentaje de su presupuesto destina a las políticas sociales. Y hoy aquí lo ponemos una vez más de manifiesto, donde destinamos en este Consejo de Gobierno seis millones de euros a todo lo que tiene que ver seguir invirtiendo y mejorando en la sanidad, la educación y los servicios sociales. El primer punto que destacan es el nuevo avance para implantar robots quirúrgicos en todas las áreas de salud de Castilla y León. El objetivo que tenemos es que todos los hospitales en las distintas áreas de salud de Castilla y León tengan un robot quirúrgico con todas las ventajas que ello supone. Son, por tanto, como ustedes conocen, 11 áreas de salud en nuestra comunidad autónoma y dispondremos, por tanto, de estos hospitales que tendrán esos robots quirúrgicos. Por tanto, el objetivo es que todas las áreas de salud de Castilla y León dispongan de un hospital con robots para intervención quirúrgica. Esto supone 11 áreas de salud, 11 hospitales de la comunidad. El que hoy presentamos es el relativo a la inversión en el hospital de Palencia. Estamos hablando de 1,6 millones de euros para el suministro de un robot quirúrgico en el Complejo Universitario de Sanidad de Palencia. Se financia con los fondos europeos procedentes del FEDER. Las intervenciones en esta materia son claves en cuestiones como urología, ginecología o cirugía general. Se pretende facilitar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad, mejorando la precisión en suturas y disecciones, así como la libertad de movimientos durante las intervenciones. Entre las ventajas para los pacientes destaca la recuperación más rápida, una menor necesidad de reintervenciones y una mejora en la rehabilitación posoperatoria en función de esta mayor precisión. Por lo que respecta al estado de situación de estos robots quirúrgicos en las distintas áreas de salud, hay que decir que actualmente en Castilla y León ya hay seis sistemas de cirugía robótica en funcionamiento o ya licitados en seis áreas de salud. Tienen ustedes la relación de los mismos. Que este año 2024 está previsto incorporar tres equipos más para el hospital del Bierzo y los complejos existenciales de Zamora y de Palencia. El de Palencia es el que hoy se comunica. Y que el año próximo está previsto completar el equipamiento de esta tecnología en todo el sistema de salud de Castilla y León con los hospitales de Ávila y de Soria. Por tanto, en el año 2025 habríamos completado el objetivo de que toda la sede de salud de Castilla y León dispongan de un robot quirúrgico para este tipo de intervenciones con las ventajas que les hemos detallado y que se determinan en función de su aplicación. 400.000 euros para el mantenimiento de las puertas en el complejo asistencial universitario de Salamanca. Son 206 puertas automáticas y puertas de control de acceso ubicadas en este hospital. Para rehabilitar energéticamente el albergue juvenil de San Martín de Castañeda en Zamora se prevé una inversión de dos millones de euros. Se va a mejorar el aislamiento térmico del edificio, se van a adquirir nuevas calderas de biomasa y se va a establecer el suministro de placas solares y se instalará un ascensor para que el inmueble sea más accesible. Está dentro de la financiación también de los fondos europeos. 1,3 millones para adquirir 270 camas inteligentes para ayudar a las personas mayores dependientes o con discapacidad a levantarse y acostarse. Se trata de un producto innovador que es capaz de colocar y recoger las piernas del usuario, conectarse al sistema de teleasistencia avanzada de Castilla y León y ser controlado por el usuario al contar con el sistema monitorizado. También se financia con fondos europeos. Este nuevo proyecto está orientado fundamentalmente a personas mayores y con baja movilidad en el tronco superior y se ajusta a cualquier tamaño de cama y a diferentes alturas corporales y puede ser manejado por personas con limitada fuerza motora, con lo cual va a mejorar claramente su calidad de vida. 35.000 euros para el desarrollo del programa Vacaciones en Paz. De esta forma se responde al convenio suscrito entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Unión de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui, que es la entidad encargada de organizar y hacer seguimiento el programa y formar a las familias que acogen a los menores. Es una iniciativa a través de la cual un numeroso grupo de niños y niñas procedentes de los campamentos saharauis de Tindúf en Sáhara disfruta de las vacaciones en nuestra comunidad, alejados de la hostilidad del desierto. Este año lo han hecho 159 menores, que son 32 más que en el año 2023. Es un claro compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui a través de este programa. Se modifica el decreto de admisión y matriculación en las escuelas oficiales de idiomas para flexibilizar su acceso y mejorar la gestión administrativa. Entre los cambios efectuados destaca la posibilidad de impartir la modalidad de enseñanza a distancia y se posibilita que los estudiantes continúen en algún nivel o curso superior no consecutivo al último grado aprobado sin superar el proceso de admisión. Es decir, que para aquellas personas que superen el proceso de admisión van a poder matricularse de algún nivel o curso superior aunque no hayan aprobado el inmediato anterior, siempre que hayan superado el proceso de admisión en el curso correspondiente. 1,5 millones de euros para financiar la actividad de los IES de Muga de Sallago en Zamora y Medina de Pomar en Burgos. Son institutos de educación secundaria de carácter municipal. El de Muga de Sallago va a recibir algo más de 700.000 euros y el de Medina de Pomar casi 800.000 euros. Se autorizan 300.000 euros para avanzar en el desarrollo del sistema de información STILUS sobre gestión académica. Son servicios de desarrollo informático para continuar con la integración de las aplicaciones de gestión académica de centros docentes en el sistema STILUS. Se aprueba el decreto de creación y regulación del nuevo registro de redes de centros tecnológicos para aumentar la transferencia de tecnología a las empresas. Se mejora la financiación de estos centros tecnológicos con el objetivo de incrementar la transferencia del conocimiento a las empresas. En este momento la comunidad cuenta con nueve centros tecnológicos que desarrollan un promedio de 650 proyectos de I más D más I cada año, del cual se han beneficiado 2.000 empresas en los últimos tres años. Emplean en este momento 820 trabajadores especializados y han facturado en el último ejercicio más de 60 millones de euros, de los cuales el 54% procede de contratos con empresas. Por tanto, se trata de disponer de un registro de carácter público o único. La inscripción en este registro va a facilitar la contratación de los centros tecnológicos por parte de las empresas que se beneficiarán también de subvenciones para desarrollar proyectos innovadores. Se mejora la coordinación de estos centros tecnológicos. Hay que recordar aquí que Castilla y León está entre las cinco comunidades autónomas que más porcentajes de su PIB destinan a I más D más I y que, además, la mayor parte de estas inversiones en I más D más I son de carácter empresarial, lo que refleja también el impulso empresarial en la investigación, desarrollo y innovación en Castilla y León. Más de un millón de euros se destinan a financiar programas de educación ambiental a través de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Estamos hablando que se dan ayudas a todas las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que lo han solicitado. Son subvenciones a nueve diputaciones provinciales y a 15 ayuntamientos de más de 25.000 habitantes por un importe global de un millón 80.000 euros. Son 45.000 euros para cada una de estas entidades y se trata de realizar programas y acciones de educación ambiental vinculados a la gestión mediante la implantación de buenas prácticas. Tienen ustedes el detalle de todas las entidades locales que reciben esta ayuda, que son todas las que, siendo diputaciones provinciales o ayuntamientos de más de 20.000 lo han solicitado. Se garantiza hasta febrero del año 25 la gestión y mantenimiento del sistema de transporte a la demanda con una inversión de 234.000 euros. Se trata de continuar el servicio con viajes hasta llegar hasta los 250.000 viajeros en los primeros ocho meses de este año. Se prestan servicios necesarios para la operación y el mantenimiento de la central de reservas del transporte a la demanda mediante la recogida de reservas telefónicas, atención a los usuarios y control y gestión de la información recibida de los equipos embarcados en los vehículos que realizan el servicio de transporte. El porqué de llevarlos solo hasta febrero del año 25 es porque el servicio que se contrata, que es todo el sistema operativo informático para la central de reservas, tiene una nueva prórroga y la prórroga, según la ley de contratos, ya no se puede extender más allá de esa fecha, con lo cual, paralelamente, iremos haciendo un procedimiento administrativo para una nueva adjudicación de un contrato para esta misma finalidad. Se trata de un servicio que está muy bien valorado por parte de los usuarios, que en este año hasta 31 de agosto han viajado ya 249.992 personas. Estos son los viajes realizados. A esto se comprometa el bono rural a la demanda. En el año 21 se puso en práctica, se permite con este bono viajar en zonas de transporte a la demanda en las que ya está implantado de manera gratuita e ilimitada. Por tanto, no solamente es que hemos implantado el transporte a la demanda y que está teniendo un crecimiento en el número de usuarios, son ya 250.000 viajes en los ocho primeros meses, que son más que los del año pasado, sino que, además, con el bono rural demanda, lo que se está consiguiendo es que el acceso sea gratuito e ilimitado. Esto es una clara medida de acción positiva en favor del mundo rural de Castilla y León. Con este bono rural demanda se ha conseguido ya llegar de forma gratuita e ilimitada a un total de 1.840 rutas y 5.049 núcleos de población. Son datos que reflejan por sí solos el éxito de este programa que ahora extendemos. 235.000 euros para Urcacil, para medidas comprendidas en el Plan Estratégico del Cooperativismo. Es esta una asociación Urcacil que integra 130 cooperativas agroalimentarias y lo va a poder destinar a gastos de promoción, información, orientación, asesoramiento y coordinación. Se trata de tener cooperativas más grandes y, por tanto, más productivas, más eficaces, con más peso en el mercado y con más capacidad de vender y de exportar. 270.000 euros para la vía romana de Camarzana de Tera. Se trata de eliminar los humedales de esta vía romana con el objetivo de recuperar y mejorar el uso del espacio para la visita turística del yacimiento. Los mosaicos que decoran gran parte de las estancias permiten valorar este yacimiento entre los conjuntos más señalados y destacados en el arte musivo de nuestra comunidad autónoma. Desde el año 2007 se han invertido en la vía romana de Camarzana de Tera, 1,5 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Y, sin más, quedo a la espera de sus preguntas, las que estiven oportuno formular o aquella que resulte de su interés. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, portavoz. Quería preguntarle, no sé si han podido estudiar la afirmación que ha hecho hoy la ministra de Vivienda en relación a que pretenden condicionar la financiación del plan estatal de vivienda con el cumplimiento de la propia ley de vivienda. No sé si creen que esto puede tener impacto en la financiación de ese plan de Castilla y León. Pues de esto se derivan dos aspectos de su pregunta, lo que tiene que ver con la política de vivienda y lo que tiene que ver con la financiación de las acciones que corresponde hacer a las Administraciones públicas. En relación con la política de vivienda, es evidente constatar el fracaso de la política de vivienda que ha llevado a cabo el Gobierno. Precisamente, además, donde con más intensidad se han puesto en marcha estas medidas, quizá donde más ha subido el precio de la vivienda. Ahí están los resultados del coste de la vivienda en este momento en comunidades como Cataluña o en ciudades como Barcelona, que es tan importante. Afortunadamente, en Castilla y León, como reflejan los datos, el precio de la vivienda es más barato que en el conjunto nacional y, además, el crecimiento de esta vivienda es más moderado. Aquí es más fácil en nuestra comunidad acceder a una vivienda. Por otra parte, además, veían ustedes los datos de inflación últimos. Castilla es la comunidad autónoma con menos inflación. Por tanto, para un joven que aquí tiene menos pérdida de poder adquisitivo que en el conjunto de España, es más fácil acceder a una vivienda que en el conjunto nacional. Estas políticas que plantea el Gobierno son políticas que han derivado en dificultad el acceso a los jóvenes y a las personas con más dificultades a una vivienda. Nunca ha sido tan cara la vivienda en España como con estas políticas. Y la Junta de Castilla y León, por contra, ha venido desarrollando un conjunto de políticas muy útiles, que son las que todos ustedes conocen. El extender las ayudas para alquiler de vivienda a todos los militantes que cumplan los requisitos, sin límite de importe. El poner en marcha del programa tuya, facilitar el aval para la vivienda para que los jóvenes solo tengan que poner el 2,5% del coste de la vivienda y el 97,5% restante pueda ser avalado por la entidad financiera con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Las deducciones fiscales que tenemos en Castilla y León, que son sin duda las más importantes de España, y por tanto, una política en vivienda en Castilla y León que está consiguiendo que el precio de la vivienda sea menor que en el conjunto nacional y que además crezca menos que en el conjunto de España. Nosotros no queremos aplicar en Castilla y León políticas que fracasan allí donde se aplican, queremos aplicar en Castilla y León políticas que funcionan. Esto por lo que tiene que ver al análisis de la política de vivienda. Y una segunda cuestión, que es esta amenaza, esta advertencia en relación con la reducción de fondos a algunas comunidades autónomas. Lo que vemos aquí es que el Gobierno, que actúa de forma sumisa en financiación con los partidos separatistas, es sin embargo amenazante hacia aquellas comunidades autónomas que tenemos un claro compromiso con el proyecto común de España. Esta es una clara paradoja. Parece que lo que quiere el Gobierno es quitar recursos al conjunto de comunidades autónomas para disponer de fondos y con ello hacer frente al pago del precio político que tiene que suministrar a los partidos separatistas en España. Yo creo que esto es una política muy equivocada, porque no se trata de ser sumiso con los separatistas y amenazar al resto de los españoles. Se trata de garantizar la igualdad para todos los españoles donde residan. Y, por tanto, nosotros no aceptamos ni discriminaciones, ni privilegios, ni desigualdades, ni amenazas. Con nosotros van las políticas que funcionan y mantenemos nuestra lealtad y compromiso con el proyecto común de España. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar por lo ocurrido ayer en las Cortes, donde PP y PSOE sumaron sus votos para tumbar la proposición de Concordia. No sé si siguen manteniendo el argumento de la pinza y de que existe una nueva alianza de PSOE y Vox en la comunidad. Gracias. Pues, como ustedes conocen, la pasada semana sí que se unió esa confluencia de intereses entre PSOE y Vox para impulsar esta proposición de ley en su tramitación. Veremos a ver en las próximas semanas, en los plenos de las Cortes de Castilla y León, y serán ustedes quienes juzguen esas votaciones y cuáles son las posibles confluencias de intereses. No queremos anticipar cuáles van a ser las votaciones del futuro, pero los rubros parlamentarios votarán y ustedes juzgarán cuáles son las votaciones. Sí, se lo preguntaba porque, por ejemplo, en el Congreso en alguna ocasión sí que el PP, su grupo, ha votado junto con Bildu algunas medidas como la reforma laboral. No sé si entonces eso supone una alianza, votar igual. Pues parece que ni Bildu ni el PP tienen intereses comunes. Si acaso, contrarios. Si ustedes oyen los dirigentes de Bildu y los del PP, no tenemos ningún interés común. Es verdad que en alguna ocasión, lógicamente, se castiga al Gobierno por parte de partidos políticos en medidas en donde nosotros coincidimos. Nosotros somos partidarios, por ejemplo, de bajar impuestos. No podemos evitar que, si hay partidos políticos que coinciden con nosotros, voten a la vez que nosotros. Sí, volviendo al debate de las Cortes, precisamente ayer la abstención de Vox hizo que se aprobara una proposición no de ley del PSOE que fuerza a reformar la ley del juego. No sé si se han planteado iniciar los trámites, dar cumplimiento a este mandato de las Cortes. La ley del juego de Castilla y León se reformó este mismo año 2024. Además, muy recientemente obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. Si ahora hay en las Cortes una mayoría parlamentaria alternativa para hacer otra cosa, pues, lógicamente, podrán hacerlo y están en su derecho de impulsarlo. Sí, hola, buenos días. ¿Y cómo valora la Junta la opción de ampliar esas distancias de los locales de apuestas de los colegios? Pues, justo es lo que hemos hecho recientemente. Las hemos ampliado. Las hemos ampliado a 150 metros. Hemos dificultado también la implantación de este tipo de casas e instalaciones de apuestas. Aquí no se trata de poner de manifiesto que el riesgo del juego es un riesgo de dónde están los casinos, dónde están las máquinas tragaperras en los bares o dónde están los bingos o las casas de apuestas. El principal riesgo, lógicamente, para el juego está aquí, en el Internet y en los teléfonos móviles. Esta es la regulación que hay que hacer. Si alguien cree que el juego es un riesgo y hay que perseguirlo, pues, tiene que perseguir la legislación española en materia del juego por Internet, que esa es una competencia exclusiva de la Administración del Estado. No puede ser regulado por las comunidades autónomas. Nosotros sí, en la regulación reciente en Castilla y León de este año 2024, hemos hecho un procedimiento más difícil para el acceso a este tipo de instalaciones. Hemos ampliado distancias, hemos puesto nuevas condiciones, pero si hay alguien que tiene un proyecto alternativo y tiene mayoría en las Cortes, como parece, para sacarlo adelante y se dan las circunstancias, pues, está en su derecho de plantearlo. Sí, pero esta iniciativa se ha aprobado por la mayoría de las Cortes e insta a la Junta a hacer esto. Entonces, imagino que la Junta está obligada a dar cumplimiento a ese mandato de las Cortes. Entonces, ¿piensan modificar la ley del juego? Pues, parece que una proposición de ley, como su nombre indica, es una proposición de ley y no es una obligación directa. Por tanto, es una inspiración. En todo caso, tienen capacidad los grupos políticos, que en este caso sí, parece que se pueden poner de acuerdo para llevarlo a cabo. Pero son ustedes quienes juzgarán quién vota con quién. Entonces, ¿ustedes no piensan modificar la ley del juego? Lo acabamos de hacer recientemente. Hola, buenos días. Me gustaría saber la valoración de la Junta de esas límites de déficit que ha planteado Junts al Gobierno del 0,8% del PIB, que en Castellón supondría tener casi 600 millones más de capacidad de gasto. No sé qué le parece esa idea y si esta negociación va a retrasar la presentación de los presupuestos o si la Junta en el proyecto de presupuestos tiene la senda de déficit que había anteriormente, del 0,1. Gracias. Es que es la que tenemos informada a día de hoy. Por desgracia, es verdad que estamos trabajando todas las comunidades autónomas con una información muy escasa, porque se nos ha informado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha aprobado sin consenso de las comunidades autónomas y ahora vemos que en Bruselas o en Suiza hay una negociación sobre la senda de déficit sobre el presupuesto, del cual no se está dando cuenta el conjunto de las comunidades autónomas, pero mejor nos puede afectar. Sería bueno que si el Gobierno no tiene algún plan convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nosotros tenemos clara una cosa. Parece ser que el Gobierno está negociando el presupuesto en Bruselas. Nosotros el presupuesto de Castilla y León lo vamos a negociar en Castilla y León. Sabemos que puede haber grupos políticos que sean partidarios de que los presupuestos de la comunidad autónoma se negocien en Madrid. Nosotros los queremos negociar en Castilla y León. ¿Pero votaría a favor de ese 0,8% de déficit? O sea, ¿le parece que para Castilla y León sería bueno? Pues nos tendrán que llamar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos tendrán que contar cuáles son las medidas y nos tendrán que contar cuál es la propuesta. Claro, vamos a ver a cambio de qué. Si solo es eso o hay más cosas detrás. Pero desgraciadamente vemos que están negociándose cosas que afectan a todas las comunidades autónomas y se está negociando solo con un prófugo de la justicia española en Suiza y sin tener en cuenta la opinión, la posición del resto de comunidades autónomas. Usted lo ha dicho, es que nos puede afectar al presupuesto del resto de comunidades autónomas y tenemos que estar a la espera de lo que decide en el pacto Puigdemont y de lo que pueda aceptar Sánchez. Y al final la experiencia nos dice que al final se ponen de acuerdo porque tienen intereses comunes. Puigdemont de conseguir cosas hacia su proyecto separatista y Pedro Sánchez de estar algún tipo más en la Moncloa. Y esa confluencia de intereses que es tan perjudicial para España pues lleva a un conjunto de acuerdos que beneficia exclusivamente a esas dos partes, pero perjudica al conjunto de los españoles. Sí, hablando de presupuestos, ¿cómo va la elaboración de los presupuestos de Castilla y León piensan cumplir el plazo de registrarlo en las Cortes antes del 15 de octubre? Y si también piensan presentar el techo de gasto, ya que hoy es el último Consejo de Gobierno de septiembre. Pues nosotros estamos, como les digo, terminando este trabajo. Precisamente yo creo que el lunes que viene tendremos la última comisión funcional del presupuesto con los secretarios generales y, por tanto, afinaremos las últimas cifras y estaremos ya en condiciones de presentar el proyecto de presupuestos para la comunidad. Es verdad que, su compañero lo decía, ahora hay nuevas indefiniciones encima de la mesa, pero no podemos esperar a ver cuáles son las nuevas sesiones que el Gobierno hace a Puigdemont. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque los problemas de la gente no paran, aunque el Gobierno sí decida parar. Sí, hoy había una reunión de tres bandas con Bimbo, de Ayuntamiento y Junta. No sé cuál es la propuesta, si lleva alguna propuesta la Junta en esta reunión y si en todo caso se haya dispuesto a poner encima de la mesa ayudas públicas para que en otra partida se mantenga aquí la fábrica. Pues, naturalmente, esta es la idea. Tanto trabajadores como administraciones públicas estamos dispuestos a colaborar, apoyar en lo que sea necesario si hay un plan industrial y, por tanto, es lo que le pedimos a Bimbo, que presente, que facilite, que aporte un plan industrial para que nosotros podamos aportar y apoyar a ese plan industrial. No se trata de subvencionar a una empresa solo para que se quede, se trata de subvencionar a un proyecto industrial de inversión como subvencionamos a otros proyectos industriales de inversión y lo que le estamos pidiendo a Bimbo es que presente, que facilite un plan industrial, un proyecto industrial, que lo presente y que lo podamos apoyar, que seamos conscientes de que exigirá un esfuerzo por parte de trabajadores y también por parte de la Administración, pero estamos dispuestos a llevar a cabo ese esfuerzo. Por eso es tan importante que Bimbo reconsidere su posición y plantee y facilite ese plan industrial. ¿Conocen algún detalle más de qué hay detrás de la decisión que les han comunicado a la plantilla? Si es una concentración de producción, si tienen intereses en producir lo que se hace en Valladolid en otro sitio. Y también quería preguntarle sobre la propuesta legislativa de Vox que ha registrado hoy para reformar la ley del diálogo social. No sé si ven necesario ampliarlo a nuevas organizaciones, como plantea este partido. Pues sobre el primer aspecto, lógicamente nosotros estamos en contacto con Bimbo. En las últimas horas lo que les puedo decir de avances en esta materia es que hemos constituido ya el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje, que estamos en contacto con el Gobierno de España para tener una posición común entre las tres administraciones públicas, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Gobierno de España, que hoy nos reunimos tres horas con la propia empresa Bimbo, que a esa reunión asisten las dos consejeras, la de Agricultura por las competencias industrias e industriales elementarias y por la de empleo. Y que ahí reiteraremos y manifestamos nuestra posición y nuestra disposición. Nuestra posición a favor de que haya un plan industrial para Bimbo y nuestra disposición a apoyar y a colaborar en este plan industrial. Los motivos por los que Bimbo pueda plantear esta decisión son los que ha transmitido al Comité de Empresa. También nos lo puede transmitir a nosotros, como es natural. Pero nosotros no somos portavozes de la empresa y, por tanto, es mejor que sea la empresa quien se la transmite a ustedes. Nosotros no somos quienes para transmitir cuál es la posición de la empresa. Nosotros sí que podemos transmitir cuál es la posición de la Junta de Castilla y León de exigencia hacia esa empresa. Y, si nos autoriza la empresa, pues también a transmitir aquello que la empresa crea oportuno que manifestemos en su nombre. En lo que plantea usted sobre la proposición de ley presentada por un grupo político en relación con el diálogo social, cualquier grupo parlamentario de la oposición tiene la capacidad de presentar iniciativas parlamentarias. Nosotros lo respetamos. Está en su derecho de poder hacerlo, de poderlo plantear. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que es el diálogo social. El diálogo social es el instrumento para el consenso, para el servicio al conjunto de la sociedad, para mejorar la vida de las personas de esta tierra. La ley de Castilla y León es una ley del consenso y nosotros sí hemos expresado que cualquier modificación de la ley debiera hacerse por la vía del consenso, si es que alguna se hace, y, por tanto, teniendo en cuenta también la opinión de los agentes del diálogo social. Sí le manifiesto en esta idea de seguir profundizando el diálogo social que mañana mismo, mañana mismo, el viernes, el presidente de la Junta de Castilla y León, formalizará con los agentes del diálogo social nuevos acuerdos del diálogo social, como ha venido haciendo en los últimos años, como hace en este momento, tanto con CEO de Castilla y León, UGT y comisiones obreras, siempre con un objetivo básico, que es mejorar la vida de la gente. Naturalmente, cada grupo parlamentario, como usted señala, tiene el derecho de presentar esta iniciativa, como otros grupos parlamentarios han anunciado sobre otros asuntos y serán las Cortes las que decidan. Nuestra posición es clara y evidente. Cualquier modificación de normativas que tengan que ver con el diálogo social deben hacerse con un amplio consenso. Lo hacíamos cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León y lo seguimos pensando hoy, que somos el partido mayoritario, pero no tenemos la mayoría suficiente para garantizar por sí solo la aprobación de las medidas parlamentarias. ¿Pero la posición de la Junta es contraria a que se modifique la composición del Consejo del Diálogo Social? Nosotros somos favorables a que cualquier modificación tiene que hacerse siempre por consenso y contando con la opinión de los agentes del diálogo social, de UGT, de comisiones obreras y de COE Castilla y León. Sí, yo quería preguntarle si tienen ya fecha para la reunión con el presidente del Gobierno y luego también cuál es la postura de la Junta de Castilla y León ante la huelga de los trabajadores de Castilla y León Televisión, que les han pedido su ayuda. Lo primero, la fecha de la reunión todavía no nos ha manifestado el presidente del Gobierno ninguna fecha, pero sí que es verdad que estamos ya terminando el mes de septiembre y aquí parece difícil que a estas alturas pudiéramos celebrar, como prometió el presidente del Gobierno, la conferencia de presidentes. Eso sí que es urgente, porque hay cada día más temas encima de la mesa y de la conferencia de presidentes. Y ya no solamente es que nosotros defendemos esos temas, es que vemos una falta de información muy importante del Gobierno, de lo que está pasando en algunas comunidades de Tomás y de lo que pasa en Castilla y León. Creo yo que tan centrado está el Gobierno en pensar solo en quien le da apoyo parlamentario y que es huido de la justicia y que vive en Waterloo y que negocia desde Suiza, que se olvida de la realidad de Castilla y León. Solo de esa realidad se pueden interpretar críticas en relación con la materia de vivienda o lo que oíamos ayer a la ministra de Hacienda que decía que en Castilla y León no se habían aprobado los proyectos de ley de presupuestos que sí se han aprobado. Yo creo que bastaría con que alguien le informara de que en Castilla y León en los últimos años sí que hemos aprobado los presupuestos. Lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho este año, están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, no es tan difícil de verlo y comprobarlo y no es necesario, por tanto, que el Gobierno critique a Castilla y León para intentar congraciarse con su electorado más radical. Yo creo que hace mal en eso, yo creo que su posición tenía que ser de informarse. Los bulos desde el Gobierno en nada contribuyen de esta forma al diálogo, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Sí que constatamos que el presidente del Gobierno puso fecha de septiembre y lugar Santander para acelerar la Comunidad de Presidentes y parece que va a incumplir en esta materia la fecha para la aceleración de la Comunidad de Presidentes. Sobre la huelga en una empresa privada que usted me manifiesta, pues lógicamente nosotros llamamos al diálogo de los trabajadores y empresarios en esa empresa. Ojalá haya un acuerdo, sea el acuerdo más beneficioso posible para los trabajadores. Ponemos a disposición de esa negociación instrumentos de los que tenemos, especialmente el SERLA, y ojalá exista un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes y muy particularmente para los trabajadores. ¿No se plantea encondicionar los fondos a la empresa a algún tipo de acuerdo con los trabajadores? Nosotros lo que tenemos es una serie de apoyos vinculados al cumplimiento de una serie de objetivos. Pues lógicamente la empresa tiene que cumplir esos objetivos de compromiso. Que haya un acuerdo siempre es bueno para todos. Nos gustaría especialmente. En lo que podamos colaborar o en lo que el SERLA pueda colaborar, pues está a disposición de que ese acuerdo sea posible. Me trasladan una duda los compañeros y es si las 270 cambas inteligentes van a ser para residencias de mayores o también para las personas dependientes que tengan el servicio en domicilio. Pues yo creo que inicialmente, dada la necesidad técnica del conocimiento sobre su manejo, está pensado para las residencias titularía de la Junta de Castilla y León. Porque exige, al menos en esa etapa, digamos, inicial de su puesta en marcha, una cierta experiencia, conocimiento, formación profesional que hace falta ponerlo en marcha. Naturalmente, si de su aplicación inicial se derivara un éxito, pues lo pondríamos en marcha en más oferta. No descartamos el tema de los domicilios, pero inicialmente yo creo que estas camas, creo que son 270, están pensadas para las residencias públicas de Castilla y León, tanto de personas mayores como dependientes o personas con discapacidad o con movilidad reducida. Sí, hola, buenos días, portavoz. Después del accidente ayer otra vez, otro accidente mortal en la carretera nacional 122, la carretera que une Valladolid con Soria. No sé cómo valora la Junta la situación de esta infraestructura, la A11, y la falta de noticias respecto a la misma. Gracias. Pues el retraso es manifiesto, la falta de explicaciones por parte del Gobierno también. Vemos que el ministro Puente está más centrado en inversiones en otras comunidades autónomas. Cuando se hizo el último presupuesto del Estado, que a día de hoy, a base de las prórrogas, todavía está en vigor, Castilla y León, fue una de las dos únicas comunidades autónomas donde el Gobierno decidió reducir las inversiones. El ministro ayer fue reprobado por una amplia mayoría del Parlamento, por todo tipo de grupos políticos. Que yo le pida algo al Gobierno en esta materia hasta puede ser contraproducente. Con lo cual es recordarle una evidencia que lleva años de retraso esa infraestructura, que es una necesidad realmente ya urgente y que se ponga a trabajar. Yo comprendo que tiene el ministro algunas cosas que le ocupan mucho tiempo, pero el caos ferroviario y la realización de infraestructuras me parece que tenía que estar entre sus prioridades y no lo están. Portavoz, una aclaración. Cuando antes le hemos preguntado por el presupuesto, no sé si podemos inferir que el jueves puede estar el techo de gasto si el lunes terminan de limar el presupuesto. Pues lo que decidamos el jueves se lo comunicaremos el jueves. ¿Más preguntas? Si no hay de momento en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros de las diferentes provincias. Nos vamos en primer lugar a León. Carlos Domínguez y León, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo quería conocer una valoración de un año más en el informe del Consejo de Europa sobre el incumplimiento, según ellos llegan a esa conclusión, de los tratados de la Carta Europea de Lenguas Regionales en Castilla y León. El incumplimiento en el caso de la lengua leonés, gallego también, incluso en el eusquera. Es recurrente este informe y es recurrente la conclusión de que la Junta de Castilla y León y también el Gobierno Central no están cumpliendo correctamente esos tratados. ¿Cuál es la valoración o cuál es la iniciativa que puede tomar la Junta y que no está tomando para revertir estos informes negativos? Gracias. Pues, por un lado, hemos elevado, como ustedes saben, al máximo rango normativo de la comunidad los derechos de estas lenguas en nuestra comunidad. Expresamente están recogidas su referencia en el Estado de Autonomía de Castilla y León y, además, todos los años venimos colaborando con una aportación económica a la Universidad de León, en el caso del Yunés, y también tenemos vías de colaboración con la comunidad de Galicia en las áreas de mayor influencia de habla gallega y también la posibilidad de esas zonas de más influencia en el habla de Euskera. Y la segunda intervención en este turno es la de Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Adelante, Begoña. Begoña. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hace un año comenzaban las obras de urbanización para ampliar el hospital de Segovia con una ejecución de 12 meses. Al cumplirse ese plazo, las obras aún no están concluidas. ¿A qué se debe el retraso y qué previsión de finalización hay? Sí, efectivamente, es verdad que se está trabajando en esas obras y es verdad que han sido afectados por dos factores fundamentales. En primer lugar, hemos tenido, afortunadamente, diría yo, una primavera y un verano con algunas etapas algo más lluviosas que en otros años, lo cual ha sido muy bueno para la climatología, ha sido muy bueno también para la cosecha agraria, muy bueno para la política de extinción de incendios, pero ha tenido como consecuencia algún retraso en lo que son el movimiento de obras. Estas lluvias quizá afectan menos cuando la estructura está ya levantada, pero en la fase de urbanización y de movimiento de tierras, pues lógicamente la lluvia ha afectado en una forma más intensa. Y, en segundo lugar, lleva aparejado algún tiempo de actividad vinculada al cableado de telecomunicaciones, donde hay que estar de la mano de la compañía competente en el suministro de este tipo de servicios para que el movimiento de este tipo de cables y su correcta redirección hacia la nueva ubicación, pues se haga no solamente en función de la actividad de la empresa constructora, sino en colaboración con la suministradora del servicio. Ambos factores unidos, pues lleva aparejado esta circunstancia que nosotros esperamos recuperar y, por tanto, actualizar, porque la obra sigue en vigor. ¿Más preguntas? Pues aquí terminamos. Gracias. Pues muchas gracias. 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 Gracias.